Si en el presente debate excluimos esas pruebas que demuestran la existencia del verdadero sujeto criminal, de alguna manera los estaríamos encubriendo y de esa manera estaríamos afectando el derecho de defensa que le asiste al golpe. Porque la ley de migración establece que el sujeto criminal o sujeto responsable no es el migrante sino el traficante, la red de tráfico transnacional, es decir, Coutinho International. Estamos investigando en este momento una estructura criminal, estamos investigando el uso, la usurpación y la supresión del Estado civil de una persona. Por lo tanto, consideramos que el recurso de reposición debe ser declarado sin lugar, únicamente de una. Por lo tanto, esta representación considera que no existe la grave señalada de que se rechace el recurso de reposición interpuesto únicamente. En ese orden de ideas, el tribunal reitera que los hechos aquí conocidos, no la prueba, tanto testimonial, documental y material, no son útiles ni indispensables para resolver los hechos que le fueron formulados al acusado. Por lo tanto, no fue aceptada la prueba nueva y se le itera el parecer del tribunal declarando sin lugar el recurso de reposición. Ya sabemos todos esos trucos, ya sabemos, ahí están firmas de los alcaldes a quien también quieren ocultar, a quien quieren cubrir, quieren prestar impunidad. Lista. 15 funcionarios de, altos funcionarios de Guatemala que fueron, participaron directamente en la emisión de nuestros documentos. 15. Ni uno de ellos nunca fue investigado, ni uno. ¿Qué interés tienen? ¿Qué interés tienen ocultar todas esas pruebas? El único interés que tiene el Ministerio Público, el único interés que tiene, si se cubrir sus propios delitos que ya cometieron, por cuatro años cometieron varios delitos, siempre cubriendo toda esta estructura criminal.